bueno diga cómo están mi gente estamos por aquí en un nuevo vídeo para el canal como ustedes saben hace unos días le dije si vamos a hacer el nuevo proyecto en el criadero se le podría decir laboratorio o también le podríamos llamar lo que es nuestra área de reproducción debido a que los sapos cuando está cayendo esta agua así los sapos lo que dicen es o los macos en hora de la noche cuando tenemos los tanques limpiecitos como lo tenemos ahora que estamos en reproducción por aquí la cabaña lo que dicen de una vez javier no limpió la cabaña o no limpió el risol hay que dar piquete que se acabó hay que reproducirse entonces eso lo que hacen los sapos por aquí en el criadero entonces pero que unos sapos no pueden saber más que yo mi gente bueno esto esto me gusta de criar pez vivo esto no sabía que el criadero se iba a volver algo tan brutal tan chévere tan mítido y tan interesante no importa si llueve o no llueve como quiera siempre estamos positivos vamos allá que pasa con los sapos los sapos son igual que muchos animales muchos animales tienen inteligencia esto ya lo han visto muchas personas tal perro gato monos lo que sea cualquier tipo de aves entonces que hacen los 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 sapos vayan a poner huevo en donde esté el pez de cocodrilo para que lo arrate hasta lo más profundo del pantano no verdad yo tengo los peces cocodrilo ahí y yo lo que digo es porque ellos no depositan huevo donde tenemos los pez gigante que ya llevamos varios años ya con el pez gigante o de este lado donde tenemos las tetras ellos no hacen y depositan huevo ahí no ellos lo que quieren es los tanques limpiecitos es tan tal que para que ustedes vean que no hay ninguna duda asiento en amor miren aquí donde una lila donde están los libros miren ahí ya han depositado un huevo pero vamos a buscar una vilita para que ustedes vean ahora mismo vamos para acá ustedes verán donde hay una lila ahora mismo llena de huevo esto es así esto es una problemática ok 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 lo tengo lo tengo pero perdido de huevo hasta arriba la varilla pusieron nuevos para que ustedes vean lo loco que son esos animales arriba la varilla pusieron hasta arriba la varilla no se le quedó el culo pegado ahí de la varilla no son animales pero que ustedes saben lo que lo que pasa es eso la cosa es así mi gente entonces ellos creían que iban a ganar la batalla yo ya lo dije no ponen un huevecillo donde hay peces grandes ponen un huevecillo donde hay peces pequeños miren están tal que miren aquí como están estos miren esto está full de huevo miren todo este huevo de maco miren miren todo esto está full 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 miren aquí hasta arriba el limo a ello no le importa nada a ello no le importa que el limo lo embulle mirenlo ahí a ello no le importa nada todos estos son huevos de maco pero porque esto porque yo veo en una zona abierta pero que esto no ha ocurrido ya tenemos nuestro primero esto es chulo esto es chulo bueno me siento heavy porque ya tenemos esta parte esta parte lograda es un buen avance para el criadero porque vamos a tener como le dije mucha variedad de peces y ahí podemos agarrar y dividirlo y todo eso se trabajó a presión como yo le digo en lo que vinieron aquí a hacer el trabajo hicieron un excelente trabajo lo primero que hicimos fue que le pusimos una malla una malla miren esta malla ellos no van a entrar ahí ellos por ahí no entran no es la llaman terapia ahora si está incómoda entonces tenemos esto aquí vamos a abrir la puerta está nuestra área ya que sería nuestra área de reproducción está como lo como lo soñé como lo soñé y como me lo imaginé vamos para dentro esta parte me gusta bueno aquí vamos a poner 27 peceras vamos a ver cómo está la luz ver y gusta la luz ver y ver y ver y se ve bien el ángulo bien acoplamiento o cualquier cosa le metemos con una lámpara aquí para que se puedan ver los peces esta será nuestra nueva área de reproducción que voy a reproducir por aquí voy a reproducir pecerico oh no puede ser mira uno donde hay aquí yomal un mato míralo ahí míralo ahí donde está pero ese chiquitico ese chiquitico mira mira eso pero eso lo vamos a hacer hay unos lados donde tenemos que meterle el mojicero como un ejemplo yo sé que se metió por ahí pero por ahí le vamos a poner el mojicero tú estás viendo yomal ustedes ven eso mismo tiene la piscera entonces cuando ya ven esa piscera limpia yo dicen hey pero esto me hizo un risol de agua vamos allá a la candela reproduciendo en cantidad masiva bueno digo yo pensando pero eh tenemos aquí aquí vamos a meter 27 peceras lo cual es mañana también le voy a subir el video como va a estar esto también tenemos que poner los eh filtros eh los difusores vamos a poner los difusores aquí y por este lado tenemos lo que es el la electricidad principalmente como le dije eh bueno el electricita si lo hizo heavy lo trabajó en plástico como yo le dije y aquí esto no iba así en verdad ustedes saben por si ustedes lo ven no tristecan a la electricita fui yo que le dije a la electricita quiero que me haga esta bacanidad así porque no quiero que nadie me lo de corriente ustedes saben que tenemos que cuidar a todas las personas de aquel lado me le puso un breaker entonces aquí lo bueno de toda la temperatura que estábamos a enterar una temperatura siempre estable 28 o 30 grados esto significa que los peces se van a desblochar aquí sacando cría no el año mal vamos a tener variedad de guppi muchos rainbows por cierto ramirez y mucha variedad también puedo poner varios cíclidos a reproducir que son bastante fáciles de reproducir en lo que no no cuadro bien fue el piso me hicieron un pequeño despliegue para abajo pero no importa si no hay lugar y planta como dice no el daño mal vamos a que no le metemos un pedacito de piedra esta culpa fue el que hizo el piso esa culpa fue de la que hizo el piso pero tenemos esta nueva área y en qué consiste esta área principalmente aquí necesita un poquito más de tranquilidad si mucho me dirían por qué no lo pusiste allí en la tienda lo que pasa es que en la tienda no lo podemos poner para allá porque en la tienda tenemos más movimiento hay más más ruido entonces al haber más ruido hay muchas especies que se pueden entrezar entonces no queremos que se entrecen y queremos que se reproducan esto sería un área tranquila así lo mismo como ustedes sienten este ambiente que se sienten bien este ambiente bien tropicado aquí así estará esto cual es la vacanería que de ese lado es donde nacen las tortuguitas aquí también las tortuguitas van a nacer cuando nacan las tortugas de aquel lado la podemos ver de aquel lado eso es lo chulo entonces aquí aquí entonces se podría hacer otro otro más pero por un lado no quería poner un sillón relajarme cuando esté lloviendo el sonido de la lluvia con los peces una vacanería total entonces así va el proyecto mi gente esta vez moca pílice fatality pílice fatality bueno entonces esta es la nueva área que tenemos la altura está bien asequible dirigible manejable y así será esto estamos aprendiendo muchísimas variedades de especies aquí para reproducir aquí le voy a encontrar muchos trucos secretos verdad van a ver muchos secretos muy interesantes aquí en esta área que se van a quedar un poco abiertas el filtrado también se lo vamos a poner luego aparte de eso aquí vamos a ponerle un inversor o ponerle un panel solar para cuando se vaya la luz no nos afecte pero lo bueno es que podemos reproducir los discos es una área bien chula van a haber personas que van a manejar también esta área aquí estaba como de mantenimiento de los peces de los monitoreros y lo bueno es que esto siempre va a estar cerrado para que los peces se reproduzcan bien entonces 27 peceras se pueden poner muchas variedades de peces y luego lo podemos ir llevando para el criadero lo podemos ir llevando para la tienda por cierto la tienda la gente la están apoyando de maravilla como dicen la gente le ha gustado la temática a todo siempre viene la persona a apoyar al criadero viene a ver pez gigante viene a ver todo eso y así es mi gente esto nos gusta siempre lo he dicho desde el principio desde cuando estaba pequeñito que iba a la escuela cuando estaba en la universidad también a todo el mundo siempre oh que dolor es el pecho oh Dios mio oh que paso yo mal y este dolor es el pecho oh esta legendario mami que paso yo mal Dios no puede ser bueno quien sabe que es el pecho ah que no me he desayunado bueno pues lo que tomes con mango como les seguia diciendo de este lado vamos a tener muchas variedades de peces va a haber alta reproducción vamos a tener muchos acuarios aquí esto es un área humildemente lo hice así en la luz para que me estés un poquito menos costoso luego le vamos a poner un inversor o le vamos a poner un panel solar aquí para que la luz no se no vaya porque es importante poner el oxigeno porque el oxigeno queremos manejar los heavy aquí para que los peces no se no vayan a bloquear como ejemplo la suya vamos a tenerlo listo en esta área y sería algo bien chulo vamos a poner el agua y vamos a ir preparando todos los acuarios aquí en este lado bueno el día de mañana les voy a encontrar avance de cómo irá todo y también a veces hay suscriptores que me traen peces aquí siempre hay criadero que también les voy a dejar dos o tres acuarios ahí también para irlo curando el pasito y sería algo bien chulo el punto de esto es que esto no va a estar en una área donde uno le pueda meter la mano ni nada sino va a estar más tranquilo de este lado y así sería lo que es la nueva reproducción la nueva área ustedes me pueden dejar aquí en la caja de comentarios qué color también sería muy interesante ponerle a esto aquí lo que es el friadero en esta parte no hablan de muchas variedades si vamos a poner muchas variedades de peces en este lado esto sería algo muy chulo muy heavy en un hecho que me hizo el trabajo no me cobró ni que una valija o una moña una cajilla de comunal de dinero me cobró algo aceptable manejable otra moca yo malo bueno y es así mi gente bueno de aquí me despido ya con lo que es este video ya lo que es aquí en el friadero está todo bien todo nítilo sumo y bien seguro aquí le vamos a poner por cierto los mojiteros le vamos a poner por estos pollitos y aternados y así será esto nueva área en el friadero bien natural aquí este es un ambiente y tortura me gusta esta área no veas que no es tan mítida me despido de aquí mi gente like compartilo y dejan su comentario bye bye hasta la próxima gracias